La policía de San Vicente de Chucurí en las últimas horas informó sobre la captura de un hombre de 43 años de edad por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Los hechos habían sucedido en el año 2016 cuando el sujeto, valiéndose de la condición de fontanero y vecino de la víctima, logró ganarse la confianza de sus padres, quienes le permitían el ingreso a su vivienda. El pasado 31 de julio de 2020, la menor, que para ese entonces tenía 14 años de edad, le preguntó a una maestra con mucha insistencia que era un acceso carnal y al saber lo que significaba, la menor descubrió lo que le había sucedido años atrás y de esta manera dio cuenta a su familia. Es así como las unidades policiales dieron inicio a la investigación que durante 13 meses recolectaron elementos, materiales probatorios y evidencia física que permitió a un juez de la República despedir la orden de captura en contra del sujeto.